Esta semana tenemos a nuestro Team of the Week, esto es Fox Fantasy Team. Como cada fin les traemos lo mejor del universo de FIFA en estos episodios y no podemos dejar pasar a nuestro equipo de la semana. Esta es la alineación perfecta para tu equipo que llega con su actualización para que mantengamos esta tradición y pues vaya, estuvo bastante movida no solo por los partidos de la Champions sino también la Premier League que se puso buenísima. Y es así que tenemos a los 23 mejores jugadores de la semana. Como saben es bueno recordarles que toda esa información se basa en el rendimiento de los jugadores en el mundo real. Les voy a dar un poquito de tiempo, ustedes mencionen a quien creen que tenemos en el equipo esta semanita. Ya les di bastante tiempo, estoy segura que vieron los partidos y que hubo jugadores que destacaron mucho. Recordemos también que los jugadores seleccionados conseguirán cartas con estadísticas mejoradas en FIFA 23 Ultimate Team y estos sobres de FIFA solo van a estar durante una semana. Para que no se me queden dormidos, se den prisa en adquirirlos y que ya los tengan. También es bueno saber que las cartas normales de los jugadores estarán temporalmente retiradas de los sobres de FIFA. Así que hay que tenerlo en cuenta para sus posibles inversiones y que ganen sus monedas de FIFA Ultimate Team. Es así que en nuestra semana número 4 de FIFA pues ya tenemos de nueva cuenta a nuestro Tip of the Week. Tenemos a varios jugadores destacados, entre los cuales podemos ver al portero del Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma. Él mejoró mucho, ahora cuenta con una media de 89. Además de mejorar con dos puntos de velocidad, dos de despeje y uno en lo que resta de sus estadísticas. A pesar de que el pasado martes en la Champions League había generado dudas y una discusión que tuvo con Marquinhos por esa jugada donde el portero italiano en el minuto 31 recibe un balón de Marquinhos y Donnarumma pues no hace el control adecuado. Se demora en dar el pass a sus compañeros y termina dando un saque de banda y pues la verdad sí, sí se vio mal en el control del balón. También Joao Cancelo, uno de los mejores laterales izquierdos de la Premier League que también con una media de 89, pues él en sus mejoras obtuvo dos puntos de tiro, dos de físico y uno en lo que resta de sus estadísticas. Recordando también en el partido contra el Southampton, Cancelo anotó un golazo mostrando un gran desequilibrio por la banda izquierda. Subía, bajaba, defendía, ofendía, la verdad lo hacía excelente. Y si ustedes lo que están buscando es un defensa que además va de la mano con las plantillas de la Serie A de Italia o la plantilla inglesa, Picayoto Mori es una extraordinaria opción porque él es un defensa muy rápido, el cual sin lugar a dudas pues va a poder competir contra esos delanteros veloces. Sí, esos chavitos que solo cogen a puro corre caminos. Y así es, Picayoto Mori defensa del AC Milan tiene la velocidad para contrarrestar pues esos ataques del rival. Eso sí, les va a salir carito ya que pues él es el jugador que cuesta más en el equipo de esta semana. Fíjense, un precio aproximado de 160 mil monedas en Xbox y en PlayStation. ¡Vaya que canta! Toma mi cuenta con una media de 86. Obtuvo una mejoría de 3 puntos en regate, tiro y pase. Además de 2 puntos en físico y 1 en lo que resta de sus estadísticas. Y también en el listado aparece Jeremy Frimpong con 83 de media. Tenemos a Pedri también con 86 de media. Bruno Wimaraes con 84. Ángel Correa con 85 de media. Gabriel Martinelli con 84. Y fíjense que este jugador del Arsenal también muestra doble mejora. Así que ahí lo checan. Mason Mouth con 86. Luis Muriel con una media de 84. También tenemos a José Lu con la media de 83. Franco Armani también aparece en el Team of the Week con 82. Y también con 82 tenemos a Rami Benzebaini. ¡Uh! ¿Quién se lo hubiera imaginado? Enco Fernández también se les une con 82 de media. Ahora pasando a los 81 tenemos a Vitaly Bujasalski. Nicolás Pepe con 82. Tenemos a Anthony Modeste con 82 también. Ahora pasemos a los 81 de media. Tenemos a Ener Valencia. Daniel Gazdag con 78. Magnus Egren con 79. Mario González también con 79. Brenner con 78. Kevin Van Gen con 76. Venga, sus predicciones, chavos. Quiero predicciones. ¿Quiénes van a estar en el Team of the Week de la próxima semana? Yo creo que va a estar Robert Lewandowski por su grandísima actuación en la Champions. Esos dos golazos contra el Inter que se me rompieron la tuñela. Y ya veremos que así lo va a estar la próxima semana. Ustedes hagan sus predicciones. Y también los voy a estar leyendo. Así que comensen. Y aprovechamos. Vamos a leer algunos de sus comentarios del episodio pasado. Porque es un gusto ver que les encantan estos episodios. Edgar CSN. Yo creo que le subieron a la media de Haaland. Por lo que se ha visto esta semana. Muchísimas gracias por la información. Happy. Excelente episodio. Corazóncito azul. Gracias. Gracias, Edgar. Ven, Fired. Bien sabes que soy gran seguidor tuyo, Happy. Si lo sé. Así que espero el próximo episodio. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues aquí está ya tu comentario. Chau de Nietzsche 02. Saludos, Happy. Como siempre, otro grandísimo programa. Qué gusto. Que sí les guste el programa. Havergamer86. Las valoraciones de FIFA pueden ser exactas o no. Pero la actualidad de los jugadores puede ser mejor o peor. Buen video. Y qué guapa. Gracias, gracias. Usted está bien. Viajar en moto. Excelente análisis. Gracias. Se les agradece. Juan Carlos Contreras. Excelente programa, muchacha. Lo disfruté mucho. Eres la mejor. Ay, no me laguen tanto. Muchísimas gracias. Sigan comentando para aparecer en el próximo episodio. Yo los veo la próxima semana aquí en Fox Fantasy Team. Yo soy Happy. Bye, bye.